... Tras cinco días de ruta, cinco duras jornadas, horas detenidos en la frontera y avance por Europa en autobús, Navalvén ha recibido con los brazos abiertos a sus nuevos vecinos. Proceden de Ucrania y gracias a esta iniciativa del Ayuntamiento de la localidad, inician en este pueblo una nueva vida. Atrás dejan lamentablemente a algunos de sus familiares, pero también el horror de la guerra. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es jueves 17 de marzo, es la imagen del día, pero hay más asuntos. Vamos con titulares. Comienza la ronda de contactos del presidente de las Cortes con los grupos parlamentarios de cara a la investidura del presidente de la Junta. Hoy ha sido el turno para el grupo mixto del que forma parte por Ávila. Su portavoz, Pedro Pascual, insiste en que a día de hoy diría no a la investidura de Fernández Mañueco. La huelga de transportistas está provocando serios problemas en diferentes sectores industriales. Entre ellos el de los piensos. Al no poder recibir materias primas, como la harinilla de trigo o el aceite de palma, sus producciones se están viendo mermadas. Es el caso de la fábrica Usán, ubicada en la colilla. Si sigue esta situación, la próxima semana tendrán que parar la producción al completo. Y sin avances, se ha cerrado la reunión mantenida esta mañana entre el Comité de Empresa de Nissan y la dirección. Y con un nuevo encontronazo en torno a la negociación del convenio colectivo que sigue paralizada. Se pone en riesgo la continuidad de la planta si los trabajadores no aceptan lo que la dirección ha puesto sobre la mesa. Al menos ese es el mensaje que ha entendido la representación de la plantilla, que se plantean nuevas medidas de presión. Y miramos a la provincia. El sindicato Comisiones Obreras presenta alegaciones al proyecto de extracción minera Polonia, que afecta a términos municipales como Santa María del Berrocal o el Mirón. Hoy queremos conocer cuál es el posicionamiento de los vecinos, cómo acogen esta propuesta en el Valle del Corneja. Y en Tiempo de Deportes les contaremos que en la tarde de ayer hubo un partido de Liga Nacional, a pesar de las recomendaciones de no hacerlo por la calima. En los últimos dos días los campos de fútbol de la capital han permanecido vacíos por lo general. Se suspendían los entrenamientos de las canteras por la calima, aunque los primeros equipos sí se han ejercitado. Incluso el juvenil del dióce de Liga Nacional disputaba un encuentro oficial. Y en el barraco lo que se ha disputado ha sido la octava edición del trail La Cabrera, una prueba deportiva que ha superado los 600 participantes y que supone un impulso y dinamismo en la localidad que sirve de epicentro. Además pone en valor el paraje natural. Perdominio de cielos nubosos y todavía presencia ligera de polvo en suspensión, especialmente en las primeras horas de este jueves, un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 4 grados. En la provincia 3 grados en el puerto del Pico. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara a mañana, nos lo cuenta Marta Herrera. Muy buenas tardes, pues se prevé que para mañana lleguen las lluvias a nuestro territorio y lo hagan de forma dispar en unas localidades y en otras. Vamos a encontrar un claro ejemplo también de distancia de temperaturas en dos comarcas abulenses, Gredos y Valle del Tietar. Vamos a verlo en el mapa, si les parece. Nos vamos a centrar la mirada precisamente en Mollos del Espino, donde van a registrar una mínima de menos 2 y una máxima de 10 grados. Y como les decimos, dista mucho de las temperaturas que registrarán el Valle del Tietar. Hasta 19 grados tendrán en horas centrales en Candeleda o en Arenas de San Pedro. Pero como siempre les decimos, estén muy atentos porque después de los deportes les vamos a contar todas las temperaturas de forma pormenorizada. Ahora abrimos ya este tiempo de noticias. Sin avances, se ha cerrado la reunión mantenida esta mañana entre el Comité de Empresa de Nissan y la dirección. Y con un nuevo encontronazo en torno a la negociación del convenio colectivo que sigue paralizada. La representación de los trabajadores se plantea nuevas medidas de presión. Desde septiembre no habían vuelto a celebrarse las reuniones periódicas mensuales sobre la evolución del plan industrial. Es verdad que la dirección mantiene que lo dará por finalizado la transformación. Todavía siguen teniéndolo por finalizado para 2024 y esperemos que al final se haga una realidad y evidentemente eso sea así. Pero insisto, hay partes del plan industrial que los trabajadores entendemos que todavía no se están cumpliendo. Una de esas cuestiones pasa por la segunda línea de prensas comprometidas. Al parecer esta segunda línea de prensa, hasta que no llegue a su evolución máxima, no la iban a hacer, con lo cual entendemos o seguimos pensando que esta línea de prensa corre el riesgo de que finalmente no se acabe instalando. Otro es el tema de producciones. Hemos insistido en que en este caso Renault no ha traído todo el trabajo que estaba comprometido. Y es que recuerdan que Renault se había comprometido a traer el 70% del trabajo de la planta y no se está cumpliendo. El compromiso que tenían de piezas fabricadas aquí en Ávila eran de 600.000 en el año 20, otras 600.000 en el 21, que sería 1.200.000 y han llegado hasta las 200.000. Es una consecuencia directa evidentemente que en ningún momento se le puede achacar a los trabajadores porque quien tiene la responsabilidad de traer las cargas de trabajo es en este caso Nishan. Otro asunto del que han hablado en la reunión es sobre el centro logístico. Vemos grandes perjuicios en este sentido porque tanto ni la actividad, en este caso la construcción del propio edificio, se van a alcanzar con lo que estaba comprometido. Un encuentro entre el comité de empresa y la dirección local que no ha terminado de la mejor forma cuando se ha tocado el tema de la negociación del convenio colectivo. Nos ha indicado claramente que si no aceptábamos lo que estaba encima de la mesa de negociación del convenio, pues evidentemente había un gran riesgo de la continuidad de la planta. Nosotros lo hemos entendido como una amenaza. Al seguir paralizada la negociación del convenio colectivo, afirman, continuarán con sus medidas de presión. Las que sí se retomarán de momento son las reuniones periódicas sobre la evolución del plan industrial. Acciones sindicales que este jueves también ha retomado la unión de jubilados y pensionistas de UGT con sus desayunos. En esta ocasión la protagonista de la charla ha sido Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de UGT confederal, que ha hablado de igualdad y reforma laboral. Por su parte, Comisiones Obreras ha presentado alegaciones al proyecto de extracción minera denominado Polonia. Denuncian, entre otras cosas, que no se conoce el plan de ejecución y que la información carece de fundamentos. Y hoy queremos conocer de cerca ese nuevo proyecto de extracción minera a cielo abierto, denominado, como decimos, Polonia. En el Valle del Corneja han saltado de nuevo las alarmas entre sus vecinos. Ana Agustín. Asociaciones y plataformas contrarias a la instalación de minas a cielo abierto en el Valle del Corneja han denunciado lo que consideran un nuevo atropello para este territorio. La aparición y publicación en el Boletín Oficial del Estado de un nuevo expediente minero, el denominado Polonia 1152, que afectaría a cinco términos municipales de esta zona. Es el tercero ya que denuncian estas plataformas. Esta calma que se respira se vuelve a ver amenazada, o al menos así lo piensan los vecinos de esta zona del abulense Valle del Corneja, que de nuevo se enfrentan a un nuevo proyecto de explotación minera sobre su bien más preciado, su naturaleza. Decimos una huelga y no queremos nada. No, porque no trae nunca buen resultado, así que ¿para qué queremos la mina? Sí, demasiadas minas tenemos. Yo por el bien de que mis hijos no están aquí, pero por el bien que puedan pasar alguna vez que se tenga que venir al pueblo, no quiero mina. Y ya llevan años peleando contra las intenciones mineras. Plataformas y asociaciones que quieren salvaguardar el Valle del Corneja se arman otra vez. Una empresa ya con un carácter nacional, que está vinculada a una macroempresa, la empresa Consentino. Y creen que no traería ningún beneficio a la zona, más bien la despoblación del territorio. Aquí solamente las minas suponen una destrucción, ni siquiera puestos de trabajo, como piensan o pueden pensar algunos, porque los pocos puestos de trabajo que se pueden generar son mínimos respecto a la cantidad de destrucción que supondría a nivel de ganadería, a nivel de agricultura, a nivel de turismo, de hostelería. Son 71 cuadrículas mineras, 28 hectáreas por cuadrícula, unos 2.100 campos de fútbol, nos dice... Tienen la desfachatez, la soberbia estas empresas de dibujar como cuando se repartió África en el colonialismo. Así que se movilizan ante esta primera fase, informando a alcaldes, vecinos, asociaciones, para presentar alegaciones a este proyecto que se halla en la Junta y solicitan también al Gobierno de España que se modifique la ley de minas. Y los que también continúan movilizándose son los transportistas de mercancías. Hoy, cuarto día de paro, han protagonizado una marcha lenta por la A6 que partía a las 10 de la mañana de Arevalo con destino a Valladolid. 100 camiones, 50 de ellos abulenses, que han querido denunciar una vez más que no les sale rentable arrancar motores. Pero la huelga de transportistas está provocando serios problemas en diferentes sectores industriales, también en el de los piensos. Soraya García. Un ejemplo lo tenemos aquí en esta fábrica, piensos Usán, ubicada en el polígono industrial de La Colilla. En estos momentos están produciendo menos de la mitad de lo habitual. De seguir así, la próxima semana tendrán que parar la producción al completo. Esta fábrica de piensos está notando las consecuencias de la huelga de transportistas. Su producción de unos 140.000 kilos de pienso diarios ha bajado a menos de la mitad. Lo que más nos afecta es el pienso de vacas de pienso extensivo, que la harinilla es un producto fundamental y entonces no nos está llegando porque no se atreven a venir a descargar. Pero tampoco les están sirviendo otras materias primas como el aceite de palma o la harina de soja. Todo ello hace que los ganaderos no puedan recibir sus pedidos al completo. Estamos sirviendo al cliente, pues el que nos pide 5.000 kilos, pues le dejas 2.000, el que te pide 10.000 le dejas 3.000 para que vaya teniendo hasta ver si esto se soluciona. Afirma que lo peor podría estar por llegar y de confirmarse, la próxima semana tendrían que parar al completo la producción. Asegura el gerente de esta fábrica de piensos que en sus 40 años de experiencia no ha vivido nada parecido, pero entiende las reivindicaciones de los transportistas. Que lleguen a un acuerdo con los transportistas, que yo creo que en parte llevan razón, no lo están pasando bien. Pero hasta que ese acuerdo llegue, la situación de diversos sectores industriales se complica. Y ahora cambiamos de asunto, vamos con unas imágenes que desgraciadamente se siguen repitiendo día tras día. XXII día de conflicto en Ucrania. Esta que ven es la dura realidad para los ucranianos en estas tres semanas de guerra. Edificios devastados por artillería militar. De Kiev nos siguen llegando imágenes desoladoras y cientos de ucranianos abandonan sus hogares. 34 ucranianos llegaban esta mañana a Navaloenga, el primer municipio de España que subvenciona la acogida de refugiados. Tras dejar atrás toda su vida, en el Valle del Alberche les han recibido con los brazos abiertos. Tras más de 6.000 kilómetros y entre aplausos, 34 refugiados ucranianos llegaban la pasada madrugada a Navaloenga. 45 horas para ir y 51 para regresar. Íbamos con mucho miedo porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar allí. Es muy triste porque ver cómo salen tanta gente con las maletas. Un autobús de esperanza que salía el sábado cargado de ropa, comida y medicamentos hacia Rumanía, en la frontera con Ucrania. Y que ha vuelto lleno de historias rotas por la guerra, como la de Tatiana y sus hijas. Estamos tristes porque mi padre se ha quedado en Ucrania, porque es hombre. Pero también estoy feliz, porque estoy con mi madre y mi hermana a salvo. Tatiana llevaba 20 años sin estar con su familia española. Aquí la trajo el desastre de Chernobyl. Una serie de veranos que ha estado en nuestra casa hasta que ya se hizo ya más y mea llorcita y cuando saltó este conflicto lo primero que pensamos es que tenían que salir de ahí. Se despiden con la promesa de que volverán en verano a conocer el río de Navaloenga y a reencontrarse con los 31 compatriotas que de momento se quedan a vivir aquí. Abrimos página municipal lo hacemos con un apartado social de mano del Ayuntamiento de Ávila que destinará 120.000 euros a ayudas para entidades del Consejo Municipal de Discapacidad, mayores, barrios anexionados y asociaciones sin ánimo de lucro. Cuantías que se distribuirán entre todos ellos y cuyo destino final deben ser iniciativas que mejoren el bienestar social o contribuir al funcionamiento de las asociaciones. Pues también desde el consistorio abrimos ahora página municipal. Si ayer el equipo de gobierno anunciaba que con un remanente de 6 millones de euros va a llevar a cabo inversiones y también actuaciones de recuperación económica de nuestra ciudad, hoy el Partido Popular quiere explicar que dicho remanente del que saca pecho la formación de por Ávila sale de partidas que no ejecutan y que inflan en palabras de los populares. Así de contundente se ha mostrado el concejal Mario Ayuso quien además cree que es gracioso que la teniente de alcalde venda dicho remanente como si fuera la consejera delegada de una empresa. Y en las Cortes de Castilla y León hoy su presidente ha iniciado la ronda de contactos de cara a la investidura del presidente de la Junta. Dichos encuentros se iniciaban con Ciudadanos, Unidas Podemos, Soria Ya, la Unión del Pueblo Neonés y por Ávila. El procurador Pedro Pascual subraya que a día de hoy diría no a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Quiere dejar claro que en esta legislatura será más reivindicativo. Porque mi provincia sigue igual, sigue estando en el olvido, sigue estando ahí en la periferia de nuestra comunidad y tiene muchas necesidades. Por otro lado él sí que me ha manifestado que bueno que desde su grupo político sí que quieren contar mucho con las provincias y bueno pues nada más hemos estado como digo una reunión muy distendida y muy cordial. Seguimos en Valladolid donde hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno. Ya saben que según el nuevo protocolo tan solo se aportan datos epidemiológicos ligados al coronavirus los martes y los viernes. Pero desde la Junta sí que se han referido a la gripe que se sitúa en niveles de epidemia en la comunidad. Sí que es verdad que la incidencia comienza a repuntar en el caso de la gripe pero es verdad que la presión asistencial todavía es asumible por tanto del sistema sanitario pero también es verdad que tenemos un sistema sanitario especialmente ya castigado durante mucho tiempo. Cambiamos de asunto y vamos con crónica de tribunales. El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso presentado por un individuo a quien la audiencia provincial consideró culpable de un delito de abusos sexuales a una menor de cinco años sentenciándole a 12 de prisión. Quedó probado entonces el delito de este hombre que aprovechando el baño de la pequeña hija de su pareja en esos momentos le obligó a realizarle una felación. Unos hechos que se juzgaron y sentenciaron en noviembre de 2021. Ahora el TSJ da la razón a la audiencia provincial y mantiene la pena de 12 años de prisión para el reo. Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias, lo hacemos mirando a los campus abulenses. Comenzamos desde la Universidad de Salamanca porque esta mañana en la Escuela Politécnica de Ávila se han entregado los premios relativos al certamen 50 más 1 Iniciativas Municipales por el Clima que concede la red Ayuntamientos por el Clima. Son tres las distinciones para Velorado en Burgos, Jaca en Huesca y Montornés del Valles de Barcelona. Han recibido estos reconocimientos de mano de una red impulsada también por Iberdrola de la que forman parte además ocho ayuntamientos de Ávila. La red asesora y da cobertura a los municipios que realizan prácticas para eliminar su huella de carbono y conseguir la neutralidad de emisiones en 2050. Muchos de los proyectos que se presentan en esta red se gestan en la Universidad de Salamanca. Pensamos que es el momento de acelerar la acción climática y la descarbonización de la economía. Nos tenemos que quitar la dependencia de los combustibles fósiles. Entonces tenemos las tecnologías, las renovables hoy son competitivas, las baterías empiezan a ser competitivas, el hidrógeno verde. Indistintamente del tamaño de la población lo más importante es que tenemos municipios con 100 habitantes, hablo de Gotarrendura, hablo de Mediana de Voltoya, hablo del municipio de Loso que también quieren ayudar, quieren poner todos y cada uno de sus recursos en pro y en beneficio del medio ambiente, del cambio climático y por qué no decirlo también, de la eficiencia energética. Mientras, la Universidad Católica de Ávila inicia sus jornadas de pensamiento económico dentro de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. El fin es analizar la situación económica actual. Para ello se van a desarrollar entre hoy y mañana una docena de ponencias con sus consiguientes coloquios cuya finalidad será intentar arrojar luz a una época incierta para la economía global. Para darse cuenta de la incertidumbre y de la incógnita que todos tenemos hacia dónde vamos. Hemos superado en los últimos años algunas crisis económicas. Voy a distinguir dos grandes bloques, uno desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970 y que lo voy a calificar como época igualitaria y después me voy a referir también a la época de 1980 hasta la actualidad y ahí voy a hacer mucho hincapié en la desigualdad. Les hablamos ahora de una obra literaria que fue hallada en la Biblioteca Nacional. Al tener conocimiento de ello, desde el Ayuntamiento de Sotillo de la Hadrada buscaron el apoyo de la institución Gran Duque de Alba y han elaborado un informe de investigación. Se trata de un texto cuya autoría no está clara y tampoco la edición. Está siendo investigada por el doctor José Antonio Bernaldo de Quirós. Entendimos enseguida la importancia del hallazgo dentro del valor que damos al fomento de la cultura local y provincial, por lo que suscribimos un convenio con el consistorio para apoyar dicha investigación. Avanzaremos en la publicación de la obra, lógicamente, y también, como digo, en la difusión y en la proyección de este estilo literario. Es una parodia de todos los usos funerales que había en la España de finales del siglo XVI. Es momento ahora para el deporte. El polvo en suspensión de estas últimas jornadas también ha afectado a las actividades deportivas. Se ha recomendado no hacer actividad física al aire libre, pero en la tarde de ayer se jugaba un partido de juveniles. La denominada calima o polvo africano en suspensión de los últimos días ha influido en la rutina de entrenamientos de las canteras de fútbol, que es el deporte mayoritario. Se suspendieron todos el martes y el miércoles. Aún así, el primer equipo del Real Ávila ha entrenado. También ayer el Dioce. El juvenil de Liga Nacional Amarillo disputaba partido oficial. Hemos salido a calentar y la verdad es que sí que los he querido preguntar por si había algún tipo de problema por ellos mismos, se han dicho que no, que todo iba bien. Consultaron a la Federación de Castilla y León. Es verdad que la Junta pedía evitar la actividad física para grupos de riesgo y tomar precauciones para impedir su inhalación. Nos dijeron que se recomendaba no practicar deporte al aire libre, pero en ningún momento ha habido ninguna prohibición, así que adelante. El encuentro se jugaba con normalidad y el Colegios Diocesanos Acual y Aucat vencía 1-0 al Real Valladolid B, el segundo de la tabla, con gol de Dani Garzón en el minuto 87. Contentos de que se pueda jugar, aunque sea en estas condiciones, y mientras no vaya más, pues hacer deporte. Otro contratiempo solventado por parte de los deportistas, aunque lo primero debe ser la salud. Y los que sí disfrutaron de la naturaleza y el aire puro fueron los participantes en el trail La Cebrera en el barraco. Congregó a más de 600 personas entre las diferentes distancias y actividades. Citados estaban los amantes del deporte y la naturaleza para disfrutar del barraco y su entorno. La prueba El Trail de La Cebrera, que se distribuía en tres distancias de 23, 11 y 5 kilómetros, siendo esta última una marcha solidaria a favor de Cruz Roja. Más de 600 personas protagonistas que contaron con la implicación de la organización el Club Deportivo Valle del Alberche para que se disputara una prueba con nivel y relevancia no solo en nuestra provincia. En cuanto a los ganadores, tras 23 kilómetros fueron César Lázaro y Sonsoles Pérez. Respecto a la de 11, David Díaz y Miriam Montes se alzaban como vencedores. En definitiva, una jornada deportiva en unos parajes que sirven de escenario perfecto para Unterail. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Muy buenas tardes de nuevo. Se lo hemos dicho al comienzo de este informativo que para mañana la Agencia Estatal de Metrología anuncia lluvias persistentes en muchas localidades abulenses. Vamos a ver un claro ejemplo, si les parece, en el mapa. Comenzamos nuestro recorrido habitual por la zona norte en La Moraña. Esos cielos parcialmente cubiertos vendrán acompañados de algunas lluvias débiles a primera hora de la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 3 grados de mínima, 15 en las máximas, en horas centrales del día. 2 de mínima tendremos en Ávila Capital. Ojo con esas lluvias también que podrían hacer acto de presencia y 13 en las máximas. Valle del Corneja sucede más de lo mismo. Lluvias persistentes a lo largo de toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre 1 en las mínimas, 14 en las máximas. Ojo con esa bajada de las temperaturas en Gredos. Hasta menos 2 podrían tener en Hoyos del Espino. Y como siempre les decimos, envidiables serán las temperaturas en el Valle del Tieta, registrando máximas que oscilarán entre los 18 y 19 grados en horas centrales del día. No dejen tampoco de lado el paraguas porque en el Alto Tieta y en el Bajo esas lluvias también serán protagonistas y harán acto de presencia a lo largo de toda la jornada del viernes. En el Alberche, pues no podemos decir nada diferente. También cielos cubiertos en algunas zonas, lluvias como protagonistas. Tierra de Pinares sucede lo mismo. Ojo con esas temperaturas en las Navas del Marqués de 0 grados, que podrían ser suaves esas temperaturas para esas lluvias persistentes. Mañana en la capital, 2 en las mínimas, 13 en las máximas, cielos parcialmente cubiertos. Lluvias que podrían aparecer en torno a las 4 o 5 de la tarde. Y atención porque en los próximos días esa bajada de las temperaturas que nos anunciaban no será tan pronunciada. 4, 5, 6 grados tendremos en las mínimas en la jornada del sábado, domingo y lunes. Y ojo porque las lluvias harán acto de presencia a partir del lunes y también lo harán el martes y miércoles, pero eso lo veremos días más próximos. Pues en el tiempo nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.